Hola, hola amigos. Paso por aquí para darles un nuevo video de sanación de casas y prevención. Ese es el cuarto de una criatura que, como se dan cuenta, tiene todo tu grisado. Ese es un cuarto donde no puede descansar, tiene insomnio. La mamá, en su depresión, en su ansiedad, en sus miedos, no se da cuenta de la acumulación de cosas que tiene la criatura, que incluso le cuesta comer, que incluso le cuesta tener paz, tranquilidad. Entonces, yo les muestro este tipo de dormitorios porque muchas mamás entran en un trastorno por sobreproteger a la criatura y el dormitorio tiene que ser un remanso de paz y tranquilidad. Los muñequitos deberían estar en un gavetero y tienen tantas cosas que se llenan de ácaros y cosas sucias que impiden el descanso. Y también agréguenle que la cama no tiene el hueco para pasar la escoba y eso le hace daño a la columna y por eso la criatura que vive acá pasa muchos aspectos de enfermedad. Y el color celeste, que es el color de Neptuno, hace que se distraiga y evada mucho más la realidad. Comparte este video con tus amigos y afectos. Lee mi libro La magia de tu casa. Por favor, conciencia, acumulación no es salud, acumulación no es compañía, papelitos en la pared de Neptunianos. Hay que buscar el descanso, el minimalismo en el dormitorio de un infante lo va a hacer un niño más sano, un niño mucho mejor, más culto, más concentrado. Chispitas de luz. Mi libro lo encuentran en todos los locales librerías del Perú. Este domingo firmo libros en el Parque Kennedy a las 4 de la tarde en la sala La Palabra del Mudo y el viernes firmo libros en Megaplaza e Independencia, en Crisol de Megaplaza. Nos vemos pronto. Bye, bye.